Hola amigos de Primero, soy la señora Yaque y les traigo un nuevo cuento de nuestro libro Monigote en la arena. Este se trata de una nueva aventura de un personaje que ya conocemos y el cuento se llama Otra vez el garbanzo peligroso. De todo esto me enteré leyendo el diario. Sobre el andamio altísimo del piso número 18 de un altísimo rascacielos de la ciudad de Córdoba se amacaba el garbanzo peligroso. ¿Cómo llegó allí? Rodando, por supuesto, y cantaba ¡Tindón! El garbanzo en su sillón. ¡Tindón! Dela, la garbanza con su abuela. Y justo, justo, en medio del canto del garbanzo se despertó el gato del andamio y lo vio. Hizo fi y quiso cazarlo con la uña. Pero el garbanzo hizo pu y se metió en una lata de pintura y allí se disfrazó por un tiempito de garbanzo azul y saltó de nuevo al andamio. Pero la lata de pintura se cayó empujada por el gato sobre un señor que subía una bolsa de arena tirando de una soga. El señor soltó la soga y la bolsa cayó sobre una usina eléctrica que hizo puf y chisporroteó cables larguísimos que saltaron como fideos fritos por todos lados. Los cables hicieron chas chas y chicotearon sobre los autos de la calle. Y el primer auto hizo... como todos ustedes se imaginan. Como... ¡Pum! Bueno, así. Y chocó con el de más atrás y el de más atrás y el de más atrás. Y el de más atrás fue chocando con el otro y con el otro y con el otro hasta llegar a la ruta siempre para atrás. Y después a otra ciudad y a otra frontera y a otro país y a otro más. Y así chocaron todos los autos dando la vuelta al mundo hasta llegar otra vez a la esquina del altísimo rascacielos de la ciudad de Córdoba. Mientras tanto, el garbanzo peligroso seguía disfrazado del garbanzo azul y miraba todo el lío fenomenal desde el andamio. ¡Sorprendidísimo! Se amacaba cantando ¡Din don! El garbanzo en su sillón. ¡Din do! ¡Din do! ¡Din do! ¡Ay qué loco es este mundo! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que te haya gustado esta nueva aventura del garbanzo peligroso. ¡Chau amigos!